El trabajo de la Manuela Espejo determinó que existe un universo con discapacidad de aproximadamente 400 mil personas en estas condiciones, yo diría 400 mil y un poco más, si no me equivoco son 408 mil en el territorio nacional. Se visibilizó el tema de la discapacidad y el tema ahora es que tanto se ha profundizado para atender a las personas en condiciones de discapacidad, para que yo hemos invitado a Betty Tola, Ministra de Inclusión Económica y Social. Señora Ministra, muy buenos días. 400 o 408 mil personas en condiciones de discapacidad que se han visibilizado, el trabajo de la Manuela Espejo fue fundamental, pero el tema es, debimos haber pasado a una siguiente instancia y esa siguiente instancia es cómo también podemos incluir económicamente o laboralmente a esas personas en condiciones de discapacidad conjuntamente con su entorno familiar. Buenos días, Carlos, un saludo cordial. Creo que para todos los ecuatorianos hay muchas imágenes en la retina que se mantienen de lo que fue la misión Manuela Espejo. Visitas a todos los rincones de nuestro país, visibilizar la condición en la que se encontraban las personas con discapacidad, significó respuestas inmediatas, pero yo diría abrió justamente este segundo momento que ha sido fundamental en estos años. Y este segundo momento ha implicado que muchas de las definiciones de política pública hoy estén institucionalizadas en varios ministerios. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, uno de los elementos más importantes de la Manuela Espejo fue la entrega de insumos que requerían, de ayudas técnicas que requieren o requerían las personas con discapacidad, camas ortopédicas, sillas de ruedas, muletos, es decir, un conjunto de instrumentos o equipos que requieren las personas con discapacidad. Justamente lo que se ha hecho este momento es que sea el Ministerio de Salud quien es el responsable de manera directa de hacer esa entrega de ayudas técnicas y también todo lo que tiene que ver con el tratamiento en fisioterapia, el seguimiento en el campo de la salud. Esa es una responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud y luego además tiene a partir de la aprobación de la ley de discapacidades la responsabilidad también de calificar el nivel de discapacidad que tiene una persona. Ahí hay un nivel de institucionalización importante. Un segundo ámbito en el que se ha institucionalizado es el que tiene que ver con la inclusión educativa. El Ministerio de Educación está haciendo importantes esfuerzos para garantizar la inclusión educativa. Ahora, ahí quiero pedirle una precisión, señora Ministra. Cuando yo hablo de la inclusión laboral, económica y movilidad social de las personas en condiciones de discapacidad evidentemente incluyo el tema educativo, pero resulta que en el tema, en este gran universo de discapacidad, 408 mil personas, hay distintos tipos y tipologías y categorizaciones de discapacidad. Entonces, ¿cómo poder atender a todas esas categorías de discapacidad? Porque no es lo mismo una discapacidad física del 30% a una discapacidad intelectual del 60%. Así es. Por eso los servicios están planteados de manera diferenciada. Es decir, educación tiene tanto escuelas especiales que son para personas con discapacidad, pero también tiene mecanismos de inclusión educativa a través justamente de una diferenciación de los niveles y de los tipos de discapacidad. Y creo que ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos. Un tercer campo es el que tiene que ver con el del trabajo. Usted bien ha señalado, Carlos, lo importante que es para las personas con discapacidad poder disponer de un ingreso. Y en eso la ley de discapacidades tiene un elemento que es bien importante. Es, uno, establecer que todas las entidades públicas y privadas deben incorporar un porcentaje de personas en función de su número de trabajadores. El otro elemento que es importante es que se establece y se reconoce la categoría de sustituto. Es decir, si una persona con discapacidad, por su propia condición de discapacidad mayor, más severa, no tiene condiciones de acceso directo a un trabajo, puede definirse una persona sustituta, su familiar más cercano. La ley establece con mucha precisión la calificación de personas sustitutas quien puede acceder a ese puesto de trabajo. Entonces, digamos, ahí hay... Estamos hablando de un trabajo en relación de dependencia. De un trabajo en relación de dependencia. Todavía no estamos hablando de emprendimientos para personas en condiciones de discapacidad o para sustitutos que tengan la tutoría de esa persona. Así es. En eso la CETEDIS ha tenido algunos avances importantes en lo que es el financiamiento para emprendimientos para personas con discapacidad. Y un cuarto ámbito es el que tiene que ver con los servicios dirigidos a personas con discapacidad, que es lo que está realizando el MIES, tanto en lo que se refiere a servicios, es decir, centros de atención residencial para personas con discapacidad que no tienen ninguna referencia familiar, centros de atención diurna para personas con discapacidad o visitas domiciliarias al hogar y la comunidad, que lo que hacen es justamente generar un conjunto de condiciones en la vida cotidiana de las personas con discapacidad para que esta pueda ser una condición de mayor inclusión, incluso en el propio núcleo familiar. ¿De esos centros, ya cuántos tenemos esos centros? Nosotros en este momento estamos atendiendo a través de las distintas modalidades a 33 mil personas de manera directa desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Estamos atendiendo, pero eso no significa que ya existan los centros. Existen, en este momento nosotros tenemos aproximadamente unos 18 o 30 centros de atención diurna, pero también tenemos la atención con base a la comunidad, que es quizás la más masiva y la más importante. ¿Y aquellas personas que no tienen alguna referencia familiar, existe una especie de centro donde puedan vivir estas personas cuando no tienen posibilidades de autonomía, tanto de motricidad y en consecuencia también financiera? Tenemos, pero sobre todo en los casos en donde hay abandono absoluto. Aquí hay un principio que es fundamental, Carlos, y que desde el MIES lo trabajamos con mucha fuerza, es el que tiene que ver con la corresponsabilidad de la familia y la comunidad. Eso es algo que trabajamos con muchísima fuerza e interés. Por eso también, y de ahí desde esa perspectiva de corresponsabilidad, se estableció la creación del bono Joaquín Gallegos. Recuerde que el bono Joaquín Gallegos, que en este momento llega a 22 mil 800 personas, es un bono que se entrega mensualmente por 240 dólares a aquella persona que es encargada de cuidar a una persona con discapacidad severa. ¿Y qué tipo de seguimiento se está realizando para que no existan abusos? Porque de todo hay en la Villa del Señor, señora Ministra. Sí, nosotros desde el año anterior estamos manteniendo un trabajo permanente con quienes son las personas cuidadoras del bono Joaquín Gallegos para justamente trabajar cotidianamente con ellas. Ahora, durante estos, entre el mes de febrero y el mes de septiembre, de manera conjunta con el CONADIS, el MIES convocó la Jornada Nacional por las Personas con Discapacidad, Juntos Hacemos Inclusión. Esta es una jornada que nos ha permitido llegar justamente a cada familia, a cada familia de las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad que tienen y están en condiciones de moverse y por tanto llegar a estos momentos de debate y de discusión. Ahí yo tengo una inquietud. Hace dos años y medio, tres años, tuve la oportunidad de realizar un estudio, casualmente, para una institución de microfinanzas, financiada por un organismo multilateral, para desarrollar proyectos de inclusión laboral para personas de discapacidad, pero basada en emprendimientos. En ese estudio, que yo tuve la oportunidad de reunirme con familias a cargo de personas en condiciones de discapacidad, se reflejó un problema bastante serio. Y es que los padres de familia tienen temor a apoyar a las personas, a sus hijos en condiciones de discapacidad, a desarrollar este tipo de emprendimiento por temor a que estos proyectos puedan fracasar y que ellos se queden con la deuda que financia el emprendimiento. Es decir, ¿qué tipo de trabajo se está desarrollando con los padres de familia a efecto de recuperar la confianza en estos hijos? Yo creo que ahí hay dos criterios. El primero, que durante el trabajo que estamos haciendo, tanto con quienes son, por ejemplo, cuidadores de las personas que reciben el bono Joaquín Gallegos, cuanto con las personas a las que hacemos o participan en nuestros servicios, uno de los criterios más importantes que trabajamos es el de la autonomía. Es decir, si una persona con discapacidad tiene condiciones de generar algunos niveles de autonomía, esa es una apuesta central en el trabajo que estamos haciendo. Desde cosas tan cotidianas como sencillas, como el desenvolvimiento en la misma casa, la posibilidad de asumir tareas en el hogar, pero también otras opciones que tienen que ver con autonomía económica. Es decir, ese es un esfuerzo muy importante. Y un segundo criterio, Carlos, es el que tiene que ver ya con la sociedad. Y ahí requerimos cambios culturales importantes. Yo creo que la posibilidad cada vez mayor, y eso lo hemos vivido en estos nueve años, de que la sociedad ecuatoriana como tal mire a las personas con discapacidad como personas que son diferentes, pero que eso significa o que no significa de ninguna manera unos niveles de discriminación, es sumamente importante. Y creo que en eso también coadiubamos y estamos trabajando. Y no solamente a la sociedad, sino también a las instituciones. Los gobiernos autónomos descentralizados han preparado las ciudades para recibir a personas con discapacidad. La movilidad y el transporte urbano, por ejemplo. Y además, no hay transporte para personas en condiciones de discapacidad. Y me aculpa aquí, en este set, que estamos elevados, no tenemos, que yo sepa, una rampa para si viene una persona en silla de ruedas. Es decir, tenemos que trabajar en ese sentido. Y ya para terminar. Dentro de este proyecto de reformas tributarias, de equilibrio de finanzas públicas, ¿cuál es en sí el tema a las personas de discapacidad? Se habla de que se disminuye el cupo para la importación de vehículos. ¿En qué consiste? Bueno, primero señalar, Carlos, que no se está eliminando los beneficios que estaban establecidos en la norma. Eso es importante señalar. Lo que la ley está proponiendo, y es parte del debate que ha abierto ya la Asamblea Nacional, lo que se está en este momento es estableciendo una disminución en el caso de los vehículos de los cupos que pasa de 120 salarios mínimos, salarios básicos unificados, a 50 salarios básicos unificados, es decir, 18 mil 300 dólares. Creo que aquí es importante señalar un dato que es bueno que la ciudadanía lo sepa. Usted, Carlos, decía al inicio del programa que estamos hablando de 408 mil personas con discapacidad que están registradas en este momento. Durante estos años en que ha estado vigente esta exención a la importación de vehículos, lo que hemos tenido es 3 mil 650, me parece, personas que han realizado adquisición de vehículos. Entonces, esto es menos del 1%. Entonces, creo que es importante, por un lado, tener claro que no se está eliminando estos beneficios. Lo que se están estableciendo son restricciones a partir ya de la experiencia que se ha tenido en el país de la aplicación de estas medidas. Ok, pero si ha habido 3 mil 900 de 408, no ha habido abuso. O sea, pudo haber existido abuso dentro de los 3 mil 900. Pero no es algo magnificado. No, no es, pero es en el marco de quienes han podido acceder. Y con esto doy paso a Diego Valencia, pero el tema es que tendrían que ver es si la exoneración va a los 18 mil, pero se va a establecer por tipo y monto de, o cómo se llama, o monto de discapacidad. Es decir, el peso de discapacidad. Porque algunos tienen 30, otros tienen 40, otros tienen 60. Es decir, ¿se va a permitir a todos independientemente del tipo de discapacidad acceder al 100% de la exoneración? Eso está definido en la ley. Es en función del 40%. Está en el reglamento de la ley de discapacidades en todas las personas que tienen sobre el 40%. Eso está definido en la ley. Gracias, señora ministra.